Música Amigos de Scorpio, hay momentos en la vida en los que debemos de sacar nuestro genio y orgullo para no dejar que los demás nos humillen o se crean que no tenemos carácter ni fuerza. Las situaciones que se os pueden plantear esta semana van a requerir de que mostréis personalidad y actuéis con inteligencia. Pensad que podéis perder batalla, pero no la guerra, porque al final la justicia del cosmos será la que os dé lo que merecéis. En el amor habéis cometido errores en el pasado que os lastran para un futuro mejor. Reconocerlo y en todo caso aceptárselo a los demás os reportará beneficios más adelante. La búsqueda de las cosas imposibles solo suelen traer decepciones. Bajad a la tierra y sed conscientes de las limitaciones de cada uno. Lo laboral o económico sigue su curso sin grandes cambios en líneas generales y solo cabe destacar que desde fuera de vuestro entorno es de donde os podrían venir las soluciones a este tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!